Como siempre, vamos a hacer nuestra breve sortación. Y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, usted debería sentirse muy bien que tantos dominicanos de todos los colores creen firmemente que usted está haciendo y está terminando su labor positivamente. Si un 59% de los dominicanos, de acuerdo a la encuesta Malpén, piensa así, nosotros nos preguntamos, ¿por qué ese legado que usted le debe dejar a la República debe ser un legado que sirva como presidente de todos y no solo presidente del PLD o dueño del PLD y líder del PLD? ¿Qué queremos decir nosotros, señor presidente? Que usted debe convertirse en el presidente de todos garantizando imparcialidad a pesar de saber que usted puso su candidato, que ese es el candidato de su partido, del partido que usted tiene el mayor liderazgo. Señor presidente, ha llegado la hora aquí hoy en nuestra democracia dominicana de estos tiempos que usted haga como hicieron algunos antepasados en la vida política dominicana, que siendo líderes de partidos se comportaron dejando un legado de imparcialidad en los procesos electorales sin intervenir para no dañar, para no perturbar, para no crear preocupaciones a ese desarrollo electoral que necesita de que su legado sea para demostrar imparcialidad y para entregar el gobierno al candidato presidencial, que el voto soberano mayoritario lo decida así. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que usted debe pensar, en su historia, en su legado, en lo que el pueblo dominicano, que hoy dice 59%, lo acepta y que dice que usted positivamente, termínelo entonces. Muchas gracias, señor presidente. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que sufre hoy esta cansada y jarta de esa locomotora de corrupción, de la corrupción pública y privada de 20 años. Muchas gracias.